...y no va a poder jugar con los Steelers este sábado porque está lesionado y este sábado es el partido. Exacto, y no va a poder jugar contra los Broncos de Denver. Y también es tendencia, es la primera quincena del año, y la tendencia de vacilones es que yo tengo ganas de bailar. Ah, yo tengo ganas de bailar. Me encanta, aquí tenemos a toda nuestra gente que nos está mandando sus selfies desde allá, y este lo manda a Larissa de Costa Rica. Muy bien, muy bonita gorra. ¡Mira, bonita de la América! ¡Qué bonito! Oye, pero cuántos selfie, gracias. Mira, qué bonito está el techo, qué bonito. Este, también, muchas gracias. ¡Ay, cole! ¡No, asunto! Si son americanistas tomando en selfies. Gracias por su compañía, tenemos mucho más que hacer. La quimiela, por ejemplo, pero antes, vamos con lo que nos acontece. Así es. ¿Tiene que? ¡Vámonos con la quincena! ¡Mira, nada más! ¡Vamos como Thomas Boy! ¡Mira, así que es un boy! A ver, ¿cómo es? Es que es un bailesito así, como azteca, ¿no? Como una danza azteca. Luis, y dice saludos desde la chamba. ¡No, cómo trabaja! ¡Cristiano! Sí parece, parece cristiano. ¡Mira, qué artístico! ¡Kennifer! ¡Kennifer! ¡Qué bonito! De verdad, da mucho entusiasmo de que nos manden todas sus fotos. A ver, que no es... Se le va a ganar el Madrid. ¡Ahí sí es gratis! ¡No, Pablo! Entonces reciben al Morelia. Al Morelia, estarán recibiendo al Morelia. Así que yo ya calculo que estaremos ganando sin problemas. El equipo amarillo, se mete a la gana de la. Sí, pero sé que va a estar difícil, pero... Y los Pumas reciben el Madrid. Salud. Ese va a ser un partido complicado, creo yo. Va a ser interesante. Sí, cómo no. Y los estilos, esperemos que ganen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece parte el son! Bueno, muchísimas gracias. ¡Vosite semana! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos el lunes! Pero por supuesto... ¡Feliz cumpleaños, Redes Estudio! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Está bueno! Bueno, y más adelante estaremos mostrando muchos más. Así que sigan siendo creativos. Y vamos con las tendencias del momento. Pues les cuento que Javier Mascherano es tendencia mundial por haber aceptado un año de cárcel por evasión de impuestos. Pero déjenme decirles que seguramente todo será resuelto con una multa de unos 21 mil euros. ¡Ah! ¿Cómo les parece? Y también es tendencia Víctor Valdez porque se despidió del Manchester United y ahora jugará en Bélica con el estándar de Legia. Y nuestra tendencia divertida de hoy es, me ganaste, pero luego me vengo. ¡Ah! Ullo dice, ¿qué pasó? Pues nada, ¿qué debe hacer? Echarle la culpa a los árbitros. ¡Está de nuevo! ¡Así nomás! ¡Soltar golpes y todo! Javier González, continuidad. Vergara ya aprobó de todo menos... ¡Ah! Está bien, Sergio Díaz dice... ¡Y las chivas! ¡Ah! ¡Ya! ¡Por qué perdieron ayer en la Copa MX! ¡Lorenzo! ¡Pumas, por supuesto! ¡Eso! ¡Pura gente sabia! ¡Ya está viendo! ¡Gracias, Lorenzo! ¡Ya veo! ¡Sí, verdad! ¡Deja esta ley de que es precisamente mi regalo para redes! ¡Mis goles! ¡Ah! ¡Ahora, ¿redo? ¿Los goles de Checa van para redes? ¡Ah, sí! ¡Qué chido! Maximus dice que mi regalo para redes es un Emmy para todos y nosotros. Y aquí Fausto nos dice... ¡Ah! ¡Redes, happy university! ¡Qué bonito! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, Maruma! ¡Y aquí está el Carolina Guillén! ¡Aaaah! ¡Viva la parada! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Te la va a acabar rápido! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ya te dejó mucho! ¡Esperante que te voy a matar! ¡Ah! ¡Willy!